¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la calle Alemania y 12 de octubre, en donde en estos momentos personal del Cuerpo de Bomberos ha determinado cerrar la calle Alemania desde lo que es la calle 16 de septiembre y es que hace unos momentos reportaron que se habían caído unos cables de Comisión Federal de Electricidad y efectivamente aquí se encuentran reventados, tronaron, se escuchó un estruendo muy fuerte y esto ha generado que algunos domicilios se queden sin corriente eléctrica en este lugar. Desde seguridad, pues bueno, el personal del Cuerpo de Bomberos ha determinado cerrar la calle Alemania para evitar algún accidente y es que hay cables caídos sobre la calle 12 de octubre en el cruce con la calle Alemania y lo cual ha generado pues la movilización del personal de seguridad pública municipal y personal de protección civil y bomberos están retirando a las personas debido a que se encuentran los cables tirados en este sitio y tratan de evitar pues algún accidente. De momento comentan de manera preliminar que personal de seguridad pública municipal está verificando el reporte en el sentido de que se habría registrado un choque sobre la calle Suiza y 12 de octubre, lo cual pues generó que se la diera un poste y se generara pues la situación aquí en el cruce de Alemania y 12 de octubre, es decir, que se reventaran los cables, los cables de corriente eléctrica y cayeran al suelo. Es por ello pues que el personal de seguridad pública municipal y bomberos ha solicitado la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad para que venga a valorar la situación en este sitio. Los cables de corriente eléctrica pues bueno están cruzan a baja altura y es un riesgo, por lo tanto han solicitado o han determinado cerrar la calle Alemania en el cruce con la calle 12 de octubre, comentan. Comentan que hace unos momentos ellos circulaban por esta zona pero le reportan un choque también cerca del lugar aquí donde se registró esta situación que ha generado se cierre la calle Alemania y 12 de octubre en la colonia Villa de Guadalupe. Vamos a trasladarnos a ese punto donde comentan que se registró el accidente, ya se trasladó el camión motobomba del cuerpo de bomberos y también una patrulla de seguridad pública junto con otra de Vialidad para verificar el reporte en el sentido de que se habría registrado un choque y fue lo que ocasionó que se reventaran los cables en este cruce. Al momento comentaban que eran los de media tensión los que se habrían reventado pero no es así, son el cable normal, sin embargo no deja de ocasionar pues un riesgo, un riesgo para las personas que circulan o caminan sobre esta zona, por lo tanto han determinado cerrar la calle Alemania. Si usted tiene que circular sobre alguna de estas calles pues bueno hágalo con mucha precaución, está el personal de protección civil y bomberos realizando las maniobras correspondientes, está resguardado, van a solicitar la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad para que sean ellos los que valoren la situación en este cruce. Nos dejamos con esta imagen, vamos a trasladarnos al otro punto para poderles transmitir desde aquel punto sobre este accidente que se ha registrado la tarde de este lunes. Soy Adrián de los Santos, muy buenas tardes.